3 de 22, la 1 y 22. Montellas, pista de aeromodulismo de Furaventos. Están practicando ahí con drones. Viernes 4 de enero del 2019. Eh, quietas ovejas. Viernes 4 de enero del 2019. Viernes 5 de enero del 2019. Viernes 5 de enero del 2019. Viernes 5 de enero del 2019. No, 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 no